¿Qué tal mi gente? Brutal cambio de actitud de Daniel Sancho en la cárcel de CosaMuy. Pasa de estar a hostias con H a estar en un tono bastante cambiado. Y es que él sabe que, bueno, aparte de estar en una cárcel extranjera que no trata el idioma, que bueno, que lo miran como un bicho raro, pues porque al final se ve que es extranjero, que no es de la zona. Evidentemente, pues no estará como el resto. ¿Se lo ha ganado a pulso? Parece ser que sí, ¿no? Según confesó, parece ser que sí. Con lo cual, justicia para Edwin Arrieta, por supuesto, como digo en todos los vídeos. Bueno, Daniel Sancho a hostia limpia dentro de la cárcel. Cambio de actitud brutal. Vamos a ver exactamente a qué se refiere este medio digital llamado Emblao. El hijo de Rodolfo Sancho permanece encerrado en el penal de CosaMuy a la espera de juicio. Bueno, ya quedan muy poquitos días para que Rodolfo Sancho regrese a Tailandia con Marco García Monte y veremos qué es lo que sucede, pues porque no sé de qué manera van a intentar dilatar o extender un poco más esto. El motivo, para ganar tiempo, para ganar tiempo. Se lleva diciendo eso muchísimo tiempo. ¿Pero para qué se quiere ganar tiempo? Es lo que no entiendo. O sea, ¿se le ha asignado un abogado de oficio? Pues porque no han contratado a uno tailandés. No sabemos el motivo por el cual no se fían de ningún abogado tailandés. Yo creo que cuando a una persona se le paga dinero y se supone que ha estudiado la carrera de, en este caso, de Derecho, entiendo que tiene que ser leal a quien te paga, a tu pagador, ¿no? Y tiene que hacer el trabajo lo mejor posible, ¿no? Incluso sabiendo que él ha sido el presunto asesino de Edwin Arrieta. Bueno, se acerca una de las fechas más importantes en el devenir del macabro caso de Daniel Sancho, el hijo del celebrator Rodolfo Sancho, que permanece encerrado en la prisión tailandesa de CosaMuy desde el pasado 7 de agosto hará frente el próximo lunes 13 de noviembre a su vista ante el tribunal Samuy después de conseguir que la primera fecha fuera aplazada amparándose en que no había ningún traductor al español en la sala. Se le ofrecían vía telemática, pero no le pareció bien a última hora. El caso es que, como ya es por todo sabido, este crimen ha suscitado un interés mediático indiscutible y hace alguna semana que se filtraba el informe de la Fiscalía. Bueno, filtrarse ha filtrado todo, el informe de la Fiscalía, lo que es la autopsia de Edwin Arrieta, lo que se ha encontrado de los rechos, en qué estado se ha encontrado. Es decir, filtrarse realmente se ha filtrado todo, ¿no? Lo que piensa la policía, lo que tal, lo que cual, en fin. Se le acusará de tres delitos, ¿vale? Como sabéis, se le acusó en un principio de dos y ya por último se le incluyó un último, que fue en el mes pasado, se incluyó un tercer delito, ¿vale? La ocultación del cadáver, que ya lo sabíamos, la sustracción de la documentación de la víctima sería el tercero. El primero, ya lo sabéis, que el asesinato fue premeditado, ¿no? Digamos que es lo que más gravedad le impondrían como pena de muerte si al final el asesinato es premeditado, ¿no? Ya lo de la ocultación del cadáver, evidentemente, es un agravante y la sustracción de la documentación, pues evidentemente también. Por otra parte, y aparte de las cuestiones que conciernen al proceso judicial, cuya resolución está cada vez más próxima de ser del dominio público, el estilo de vida del youtuber culinario antes del escalofriante suceso tampoco ha pasado desapercibido. Ahora bien, según ha trascendido las filtraciones de algunas informaciones, no habrían gustado nada al reo y eso ha supuesto un cambio radical en su actitud dentro de la prisión de cara a las autoridades que hasta ahora había sido considerablemente afable. Bueno, Daniel presumía de incluso haber cenado con la policía en un lujoso restaurante de la isla de ingresar en el penal. Sin embargo, saber que la prensa española ha acabado disponiendo de imágenes de su nuevo aspecto en el que aparece con la cabeza rapada y visiblemente desmejorado, como esta imagen que ya la vimos en su momento. Es la única que tenemos de Daniel Sancho en la cárcel, que no sabemos, pero bueno, la consiguió en exclusiva tardear. Es lo que os digo, es que se está filtrando todo. Se está filtrando todo. Yo creo que incluso se filtrará lo que diga la justicia, ¿no? Aunque bueno, parece ser que va a ser pena de muerte, diga que ha sido él o diga que no ha sido él o que fue forzado por Edwin Arrieta, que es lo que se está hablando ahora, ¿no? Que se habría sido forzado sexualmente por Edwin Arrieta. Yo creo que diga lo que diga va a ser condenado a pena de muerte. Que se ha ejecutado, eso es otra cosa. Ya lo hemos hablado, de los últimos 150 penas de muerte, pues hace ya una serie de años que no se ejecuta nadie y muchísimo menos nunca ningún extranjero. Siempre se le ha conmutado a cadena perpetua, es decir, a estar de por vida en la cárcel, pero no a ser ejecutado, ¿no? Como sabéis, va a ser muy complicado por el tema de la exposición que tendría, la mala exposición que tendría Tailandia a la hora del turismo, ¿no? Ya sabéis. Bueno, con todo su comportamiento sigue, seguiría siendo bastante bueno, teniendo en cuenta la complicación añadida que supone estar encarcelado en un país extranjero, como os he dicho al principio del vídeo, pues para colmo de todos los males para él, que por supuesto está donde debe de estar y ojalá esté siempre en Tailandia, porque creo que es donde la ha cometido, lo que pasa es que ya, bueno, se intentará la extradición si no es condenado a pena de muerte, más allá de su reciente salida del centro para la vista fallida en las cortes, que ha coincidido en tiempo con la segunda visita de su famoso padre al país asiático y los constantes cambios en la estrategia de defensa. Se ha hecho público también que el nieto de Sancho Gracia ha encontrado una nueva afición para matar las horas dentro de la prisión, el Muay Thai. Esta disciplina, conocida como el boseo tailandés, ya le interesaba a Daniel antes. Así lo demuestra este vídeo que circula en las redes sociales, que se le ve dos días antes de poner fin a la vida del facultativo colombiano, disfrutando como espectador de un combate, aprovechando que ahora le sobra el tiempo libre, ha apostado por ponerse las pilas y convertirse en todo un experto del arte marcial, una escapatoria particular y es que esta forma de hacer deporte es uno de los entretenimientos que más gusta en las prisiones tailandesas, donde incluso los reclusos se animan a pelear, creo que está mal escrito, y disfrutan de estas luchas ancestrales. Bueno, este vídeo evidentemente es de nuestro compañero Asselblade16. Vale, aquí, en este plano, que es un plano general, en el cual vemos todo el recinto, la verdad es que el vídeo está muy guay editado, creo que es del canal de este combatiente. Y aquí está Daniel Sancho, aquí está sentado con una persona. Está señalando a la derecha, ¿vale? A ver, lo voy a poner en grande, está señalando aquí a la derecha. Aquí, ¿vale? ¿De lado del de camisa blanca? Sí, está aquí. Creo que en este vídeo es distinto al anterior, creo que es un vídeo nuevo, y aquí está con camisa blanca y peinado hacia detrás con el pelo como si estuviera engominado. Me parece a mí, ¿eh? Es que está muy lejos, desde luego no se ve muy bien. Este es Daniel Sancho. Aquí no se le ve por las rayas estas del ring, no se le ve mucho. La camisa está blanca. Vale, aquí está, este es Daniel Sancho. Sí, oculta justo la línea de la cara del cuadrilátero, pero se ve que es él, vaya. Justo lo tapa la banda esta del ring, pero este que está aquí detrás de esta banda es Sancho. Vale, aquí lo veis otra vez en este plano. ¿Se puede llegar a ver un poquillo? Bueno, pues de alguna manera tendrá que pasar el tiempo en la cárcel, evidentemente. Va a estar muchos años y qué mejor que haciendo lo que le gusta, ¿no? Otra cosa. Pero bueno, yo sigo diciendo, 13 de noviembre, mi gente, quedan tan solo cuatro días para el 13 de noviembre para ver ese juicio, a ver qué es lo que dictamina los dos jueces que llevan el caso. Y bueno, esperemos simplemente que se haga justicia, insisto, para Edwin Arrieta. Mi gente, les mando un abrazo, un saludo. ¡Gracias!